Estamos aquí en el canal, en la voz de la región, junto con Emerson Serra. Emerson es de la firma Valmotors, asesor comercial de Valmotors, concesionario oficial Fiat, y nos viene a hablar un poquito acerca de, bueno, justamente promociones y distintos trabajos que, bueno, que quieren ofrecerle a toda la gente que nos está escuchando en San Carlos y en la región. Bueno, Emerson, muchas gracias por acercarte acá al canal. No, por favor, gracias a vos, Valentín, por recibirme, bueno, a todo el personal de acá del canal, justamente. Y sí, como vos bien decís, yo trabajo en lo que es la concesionaria Valmotors, de la ciudad de Santa Fe, donde hoy estamos ofreciendo lo que es, más que nada, adquirir un cero kilómetro de la mejor manera, de lo todo posible. O sea, yo te vengo a hablar de los diferentes canales que por ahí hay para hoy en día acceder a un cero kilómetro, sobre todo la marca Fiat, donde nosotros somos concesionario oficial y somos una concesionaria que está hace 16 años en la ciudad de Santa Fe. Trabajamos la zona acá, ya hace bastante tiempo que venimos, tenemos mucha clientela, tanto acá en San Carlos y en localidades cercanas, por ejemplo, Frank, San Jerónimo Norte. Y así que, bueno, un poco es hablar un poco de la propuesta de lo que venimos a traer. Antes de hablar específicamente, Emerson, de qué es lo que proponen, me pregunto, por ahí es un momento económico especial que estamos transitando, pero también es un momento donde mucha gente dice, bueno, es un momento para invertir, para comprar algo, puntualmente un auto. ¿Cómo hay en el tema del mercado de autos, lo que es la industria automotriz? Exactamente. Bueno, Valentín, mirá, te comento que hoy en día sí es un muy buen momento para lo que es la parte automotriz, sobre todo nuestra marca, Fiat. ¿Por qué digo esto? No porque yo sea representante, sino también por una cuestión de que comúnmente se ve en la calle. Hoy el caballito de batalla, por decirlo de una manera de Fiat, es el Cronos. Y el Cronos se vende mucho, ¿por qué? Porque es industria nacional, es un vehículo que es fabricado acá dentro del país, no hay que importarlo, no tiene aduanas. Entonces, gracias a eso, tiene una entrega muy rápida. Llevamos entregadas más de 10.000 viviendas. Es el mejor vehículo del mercado en relación precio-calidad. O sea, por el equipamiento que tiene, hoy un Cronos, que sería entrada de gama, va a tener un precio que, con la competencia, es mucho menor. Entonces, basa también lo que vos me preguntabas, al momento económico, hoy hay un sobrestock por ahí en fábrica, entonces también se le trae, gracias a eso, se le trae la posibilidad a la gente de facilitar. Las mismas fábricas hoy en día están facilitando lo que es la entrega de los vehículos. Es un buen momento para adquirir un cero kilómetro. Contame, bueno, justamente, ¿trabajan con cero kilómetro específicamente? Claro, nosotros somos representante oficial de Fiat, entonces al ser concesionario oficial de Fiat, manejamos todo lo que es cero kilómetro de la marca. Ajá, bien, bien, bien. Y bueno, por ahí, la gente que por ahí les interesa esto, cómo hacen para contactarse, cómo es por ahí el sistema de venta. Claro, bueno, nosotros estamos acá visitando, como digo, la zona, hoy sobre todo, voy a estar todo el día acá en San Carlos, en San Carlos, en San Jerónimo. Entonces, la idea sería que se comuniquen al número que por ahí dejamos en la pantalla, que se comuniquen con un mensaje, yo cualquier cosa los llamo, y si tienen alguna duda o consulta, me dicen, por ahí, la modalidad, lo mejor, si ya hay un interés, pactar alguna entrevista, que hoy en día yo vengo con un Cronos de la empresa, o sea, si hay alguien interesado, por ejemplo, en Cronos, ya lo puede probar, hacer un test drive, es un cero traje, así que también para, sin ningún compromiso, al que esté interesado lo pueda hacer. También, si me permitís, Valentín, quiero, porque estoy hablando mucho de Cronos, 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 también tenemos otros vehículos, como por ejemplo, hoy en día el vehículo más tecnológico y el último que largó Fiat, es la Pulse. La Fiat Pulse es un motor que el Cronos, nada más que es un SUV, donde es el vehículo mejor equipado que hoy trae la marca, es como la novedad. Y después también tenemos, para la gente por ahí que trabaja en el campo, lo que es Toro, Strada, que son vehículos que si bien son utilitarios, son camionetas, bueno, sobre todo la Toro, que viene una versión 4x4, son vehículos que también están pensados por un uso de ciudad cotidiano. O sea, son versátiles, se puede usar tanto para lo que es trabajo, como también para lo que es un uso cotidiano. Y bueno, y después, para alguien que quiere darle un uso por ahí más utilitario, que tiene alguna industria o tiene, por ejemplo, el típico de la panadería, que sería la Fiorino. También la Fiorino estamos ofreciéndola. Todos los vehículos, por ahí, tienen varios canales para acceder. Que sepa la gente que nosotros manejamos todos los canales, es decir, tanto de contado, financiado, con toma de vehículo, y también con un sistema llave por llave. Entonces, ahí, dentro de lo que es llave por llave, si quieren un usado, se puede ya pactar y que lo entreguen al mismo momento que vengan a retirar el cero. Si van por una cuestión de contado, hay negocios para hacer con entrega inmediata, y si no, pueden optar por alguna financiación, tanto de fábrica o una financiación bancaria. Bien, bien. Es importante eso porque, bueno, seguramente el que esté interesado, cuando hable con ustedes, que recordemos el número, 0342-155-328-118, para comunicarse con Emerson. Digo, cada uno tendrá su preferencia personal, pero, bueno, hay muchas opciones como para que también todos puedan acceder al vehículo. Exactamente. Y hoy, como bien decís, Valentín, la forma más fácil es la que te propone la fábrica. ¿Cuál sería esa? La financiación de fábrica. Hoy, para que vos tenés una idea, lo que es la financiación de fábrica de FIAT, es una financiación que es sin bancos intermediarios. Es solo con DNI. Y lo que se puede hacer es que, dependiendo del vehículo, por ejemplo, lo que es Cronos, se puede financiar hasta un 90% del vehículo. O sea, hoy en día, podés sacar un auto, un 0 kilómetro, solo con un 10%. Mirá. Que, a ver, hablando en valores, hoy un Cronos vale 10.200.000, entonces, el 10% estamos hablando de un millón de pesos. Un millón de pesos lo retirás. Y el resto se te puede financiar. Eso sería la entrega mínima. Después, con lo que es Toro, Estrada, Pulse, tenemos 100% financiado. O sea, se puede financiar todo el vehículo. Entonces, tanto la gente que no deje de consultar, tanto tenga una entrega para hacer, tenga un usado, porque eso que te digo, esa entrega, se puede también cubrir con la entrega de un usado. Claro. Y entonces, entregas un usado y el resto, el restante que te queda, lo financiás en cuotas que son 0% de interés, porque la hace la fábrica, justamente sin bancos intermediarios. Y gracias a eso, queda una cuota muy accesible. Muy accesible. Entonces, por ahí, que a mí me pasa con clientes, que me consultan y piensan que nunca van a llegar a un 0. Y me consulta por un usado. Y hoy en día, la brecha del 0 y el usado está muy corta. Entonces, cuando le paso los números, se sorprenden, y muchos me dicen, mirá, la verdad, no pensaba que hubiese retirado un 0. Y gracias, bueno, a esta financiación, o gracias a las facilidades que hoy en día da la fábrica, bueno, lo pudieron retirar. Perfecto. Emerson, vos vas a estar todo el día acá en San Carlos. Exactamente. Lo digo por ahí para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y que le interesa lo que están proponiendo desde Valmotor, de la concesionaria de Fiat, que, bueno, se puede comunicar con vos y hablar y establecer alguna reunión. Exactamente. Esa sería la idea, la idea principal. O que por lo menos que me consulten, o sea, que no se queden con dudas, sin ningún compromiso, si quieren ver el auto, o si quieren saber algo, también, sin ningún compromiso, que me manden un mensaje, que me llamen, no hay ningún problema. Yo si llego a estar a una reunión, le devuelvo la llamada, o lo vamos hablando por mensaje, y ya sí, si hay un interés, ya que vemos que ya hay un interés real, que le puede llegar a servir al negocio a la persona, ahí impacta una entrevista, tanto hoy, o en estos días. Seguro. Emerson, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.